¿Qué es un Eudí? Toda la producción la hizo perfecto. Cuando llegó a envasar, él se da cuenta que los envases tienen un poquito de algo brillante. Él fue a preguntar qué es eso brillante y le contestaron, tiene grasa de animal. Le ponemos grasa de jazir. En España hay mucho cerdo, le ponemos un poquito de grasa para que brille. Entonces, así, seguro que eso necesita cashrut, que haya una persona seria que revisó todo lo que pasa, eso es cerso. O sea, ¿por qué es mejor cashrut? Hay dos problemas que puede haber en un atún. El problema número uno es que hay muchos cashrut en el mundo que no revisan atún por atún. Si no, ellos apoyan que si la fábrica dice que es atún, va a ser atún. ¿Cuál es el problema? Que dentro de los atunes, en el mar, tienen muchas veces tiburones. Y también hay muchos tipos de atún que no son atún con escamas, que no es casher. Por lo tanto, si nadie lo revisa, es un problema. Cuando una persona agarra un buen cashrut, el buen cashrut revisa atún por atún que tenga escamas. Si revisa atún por atún que tenga escamas, ahí no voy a tener ningún problema. Otro problema que puede haber en el atún es el tema de bishulegoim. El atún, normalmente, si no dice que es bishulegoim, si no dice que un yudí lo puso a cocinar, eso quiere decir que lo cocinaron en la fábrica. Que cuando lo cocinan en la fábrica, es algo que lo cocinó un goy. Tiene el problema de bishulegoim. Sobre esto, hay muchos argumentos que quieren llegar a permitir. El argumento número uno que todo el mundo dice, Que hoy en día, mucha gente en el mundo empezó a comer atún crudo. Es algo ya muy moderno, es algo que entró mucho en el mundo. Comer atún crudo. Si es así, hay una regla en el atún de bishulegoim. Cada cosa que se puede comer es crudo. Y él lo cocinó, no hay problema que lo cocine un goy. Pero aquí, se necesita saber, siempre hay un señor padre, es lo que argumenta. Que se entiende a los sahuroní, que necesita ser que lo que se come crudo, sea la mayoría de las veces. Y yo creo que todavía no ha llegado en el mundo que la mayoría del atún que se come es crudo. No puede ser. La lógica dice que la mayoría del atún es cocinado. Las latas de atún, ya creo, podrían ser la mayoría del mercado. Otro argumento que dicen para que no sea bishulegoim. Que esto lo cocinan con quitor. Es cocinado a vapor. Si es cocinado a vapor, en el tiempo de la de Mara no se cocinaba así. Podría ser que a Jajamim no lo prohibieron. La lógica, la respuesta sobre esto es que es casi lo mismo. Solo es diferente como llega el calor. No por eso cambiaría a la Jajamim. Otro argumento que dicen es una fábrica. En una fábrica nadie conoce quiénes son los que lo cocinaron. Si no conozco quiénes son los que cocinaron, no hay motivo de prohibirlo. Sobre todo estos argumentos fueron en una ocasión a preguntarle a Ravosner, a Rabeliash, a muchos Fuskim. Y ellos dijeron, si vamos a seguir así, vamos a acabar toda la Torah. Porque la lógica es que esto está prohibido. Los argumentos son argumentos muy débiles. Por lo tanto, hay que seguir con este camino, si no vamos a permitir todo. Y no es el camino de la Torah. Por lo tanto, un atún normal necesita ser Bishul Israel, que lo cocine un Yehudi. Si una persona agarra un tzuyu de Kashrut y no dice Bishul Israel, ese atún no sirve. Hay que buscar otro atún que diga que es Kasher y Bishul Israel. Y no es el camino de la Torah.